El tema se llama el primer hit Porque es el más sabroso Yo ya no escribo si no es del ruso el beat Pero como sea los destrozos Así no crean, ando super sick No me ven lo ojeroso A ver tontito carita de la dick Aquí vacila el mal y en dosa Me di cuenta que mi familia anito Y es feliz cuando me engroso Como una perra llega a C-Citro Si es de Ladies voy con Mauricio Pozo Entiende que en el rap lo que menos importa es que entones bro Que cantes bro, lo que tengas bro Si no le metes Si no le metes A mi la mayoría de cosas me enseñaron en la calle Y no estoy orgulloso de lo que estoy charlando Ya pagas como 60 videotas Y los raperos les seguimos ignorando Que esta pasando Ve revisando Que esta pasando Sigue intentando Sigue intentando Las cosas como que ya están reclaras No les creo así Vengan tatuados, no son maras Se les nota que son de los mil caras Sales con truenos pero nunca los disparas Mi pregunta es ¿Hasta cuándo lo intentaras? ¿O un consejo si mejor ya lo dejaras? ¿Te aceptaría si ya no tanto difamaras? No tienes la valentía de McLaughlin para que del cuello te colgaras Estoy guerreando con raperos de mentira Pregúntale a Fernando Román lo que pasa si se nos pira Excesivo, amante, oloroso de la vida Trabadazo viendo como ella el Reinder gira Así he pasado esta puta vida Pasar Me hice profesional de embustes A mi de estos perros no me puede ladrar Hicen reggaeton pa' que les guste Oye solo te estoy molestando Espero que no te desgustes Aquí nadie se cambia nunca de bando Peleo con ruso por los ajustes Esta maldita está a mirar Ve lo que estáis bachando Haciendo Ese es el ritmo pa' ver Maldiga Esto es Hip Hop Quinteño Del Valle de los Chillos Junkie Kronik Junkie Kronik Rock Chirro Chau Chau